bienvenidos una vez más a su canal de youtube luis show como siempre haciendo la invitación de que usted forme parte de nuestra comunidad que va en crecimiento activa la campanita notificaciones y de paso también suscríbase a nuestro canal vamos a hablar un poquito de esto que está sucediendo con nuestro exponente querido farruco el cual salen varios rumores en el día de hoy de que tiene supuestamente dos mujeres al mismo tiempo embarazada sale a la luz una supuesta doble vida de farruco este exponente está en boca de todos pero precisamente por sus logros y es que se dio a conocer una demanda legal que interpuso la mujer llamada julie se llama chin quien exige derechos para sus hijos lo que podría poner en evidencia la doble vida del artista pues él está casado con que ir y lópez con quien tiene dos pequeños resulta que machín hace unos meses otorgó una entrevista el programa puertorriqueño la comay donde señaló si mis hijos son de farruco además que cuando le mencionaron él tiene otra pareja que también estaba embarazada julie se contestó si también está embarazada es correcto no tengo nada que decir de la situación los hijos son una bendición dijo la supuesta amante en aquella época del exponente farruco y aunque farruco no se ha pronunciado sobre el tema este escándalo pone al descubierto que el cantante puertorriqueño podría haber sostenido relaciones extramatrimonial y es que se rumora que con esta mujer llevaba varios años como amante incluso se destaca que ambas mujeres estuvieron embarazadas al mismo tiempo mientras que lo que resalta también la demanda es que machín solicita a la corte el juez establezca un programa de tiempos compartido otorgándole a ella la patria potestad y que los niños pasen solamente las noches con ella además en el escrito se detalla que pues obviamente una de las peticiones que ésta se establezca la man pues obviamente una de las peticiones que se establezca la manutención que tiene que pagar farruco por los niños y que se encargue de todos los gastos legales que maicito que cachú para farru esto ha realmente elborotado los medios faranduleros de todo el mundo y que le dan importancia al artista urbano farruco esto lo que se mueve en concerniente a esta situación de farruco invito a toda la gente que está disfrutando de este contenido suscribirse a nuestro canal mantenerse cerca de lo que está pasando dentro de la música urbana será hasta el próximo vídeo